Muy buenas, bienvenido a la charla de desarrollo de videojuegos 2D con Python Arcade. Mi nombre es Miguel Ángel Rico, soy desarrollador desde el siglo pasado, principalmente enfocado en el backend y especializado en Python y Django desde el 2012. ¿Qué tengo yo que ver con la industria del videojuego para atreverme aquí a dar una charla de videojuegos? Pues aparte de jugar los videojuegos de los 80, he estado en un año profesionalmente dedicado al tema del videojuego, que no tiene nada que ver con lo que voy a ver en la charla, pero sí tiene culpa un poquito. Colaboré en el proyecto de Go Racing Formula E, que es el videojuego oficial de la Formula E, todo lo que estáis viendo ahí y el sonido no está hecho en Python ni nada que se le parezca. Yo no he hecho nada de eso, ni nada que se vea ni que se escuche. Yo he estado en la parte de backend, ¿vale? De lo que es la comunicación con el cliente, con los diferentes dispositivos, procesa la cola por aquí, no meten ready, no meten base de datos, cosas de backend. Vale, esto me permitió, trabajamos en un estudio de videojuegos, obviamente, con artistas gráficos, músicos, luego el desarrollo de la parte de cliente, game designer, un ecosistema bastante guay. Y varios compañeros decidimos, al principio de año, presentarnos a la Malaga Jam, que es una jam de videojuegos, una especie de hackathon, donde en un fin de semana haces un videojuego. Bueno, los equipos son muy pequeños, 3, 4 o 5 personas, limitado en el tiempo, lo que te dé tiempo a hacer en el fin de semana, y limitado en recursos, no vas a disponer de... No se espera que tengas choco 200 servidores en la nube ni nada de esto, vas tú con tu portátil y poco más. Obviamente no se iba a hacer nada online, nada de videojuegos, de multijugador en línea, tal. Ahí empezó a chirriarme el asunto, digo, bueno, yo entonces, ¿qué pinto aquí? Y mi curvo de aprendizaje aquí iba bastante cuesta arriba, porque el tema de conceptos 3D y demás, yo estaba... no era algo que yo manejara en mi día a día, y yo sí, claro. Y yo ya me enroqué, dije, mira, pues yo lo quiero hacer en Python. ¿Y qué pasó? Porque me quedé yo solo, ¿vale? De los... El equipo formado por mí mismo fue el que dije, ¿por qué no se puede hacer un videojuego en Python? Pues yo voy a hacerlo. ¿Y cómo os empiezo? ¿Cómo empecé con esto? Pues obviamente, como empezamos todos buscando en Google, llegué... me recomendaron, mejor dicho, un compañero, Godot, o sea que era un IDE nuevo, está totalmente integrado del Franco, está genial, hace poco estuve en una charla de Libre, que la dio Álvaro del Castillo, donde hubo una introducción bastante buena a Godot, de hecho, quiero profundizar en él, en Godot, pero en... En ese momento, cuando estaba preparando el tema de la Jam, me era demasiado nuevo todo, IDE, un paradigma nuevo de escena, mensaje y demás, que no me... no me lo tenía claro. Bueno, llegué a Python Arcade, que puede utilizar el IDE que yo quisiera, utilizaba simplemente clases y métodos que estaba acostumbrado, y tiene muy buena documentación. También hay otro que es Pygame, que no es que tenga nada en contra de él, pero llegué primero a Python Arcade y me encantó, por sus tutoriales, los ejemplos que trae, era bastante rápido y directo el hecho de empezar a desarrollar con él. La instalación, muy sencilla, tiene una poca... las dependencias de Python 3 y un par de librerías de paragráfico y compresión, y simplemente eso, con un pip install arcade, y con eso ya lo tenemos integrado en... con nuestro proyecto en Python. Tiene que ser Python 3.6 o posterior, y no soporta para nada Python 2. Muy rápidamente, un ejemplo sencillito y básico. Importamos Arcade, inicializamos, obviamente ahí las constantes no están definidas para que quepa todo en una pantalla, pero el alto, el ancho y el título de la ventana, y en el evento OnDraw, no... tras llamar a StartRender, que es obligatorio, empezamos a pintar las cosas. El OnDraw se llamará cada vez que se pinte la pantalla, cada vez que se actualice, y ya está. Entonces, nuestra aplicación sería simplemente inicializamos la... instanciamos la... el objeto de esa clase, para que Arcade sepa que existe, y Run. Y con eso, tenemos el sencillito ejemplo inicial. Esto, a la hora de hacer un videojuego, pues más bien se nos complicaría el asunto mucho, porque a nivel de estados y demás, se nos quedaría corto, porque lo tendríamos que controlar todo, bueno, y ahora, si ocurre esto, ¿qué es lo que hago? Como el estado del mundo y demás. Entonces, se... se... se divide un poco esto, para que... para que sea más sencillo. hay un nivel de abstracción superior, que es los ViewModes, que en lugar de directamente pintar a la pantalla, pues tenemos un ViewMode. Podemos registrar varios al inicio, un ViewMode, lo que viene a... a modelar, son diferentes... diferentes modos, diferentes, por ejemplo, en la pantalla de título, la inicial, el menú inicial, cada uno de los... de las pantallas, ¿no? de los niveles del juego, la típica pantalla de ¿ha ganado? ¿o has perdido? Y... simplemente, en lugar de decir directamente a la ventana, me pinto lo que hay aquí, a la ventana le decimos, oye, que la vista que vas a usar es esta. De manera que ya podemos tener todo encasulado de manera más sencilla. La estructura básica del ViewMode, es esta, el Inis Setup, separado, lo que es la definición de la inicialización, para poder llamar al Setup varias veces, en cualquier momento en la vida del objeto, así no tenemos que llamar al Inis, se puede llamar al Setup. El On Show, que se llama una sola vez, cuando se muestra ese ViewMode la primera vez, pues se llama ahí, ya se borra la pantalla, coloca las coordenadas donde quiera, y demás. Y el On Draw, es donde empieza la traya, ahí son 60 veces, ¿no? los 60 FPS, y ahí tienes que pintarlo todo en el momento. On Update, también se llama muy a menudo, muy tanto como el On Draw, o casi, y ahí es donde se va actualizando el estado del mundo. Ahí se nos pasa el Delta Time, que es cuánto ha pasado desde la última vez que te llamo, para que puedas a la hora del tiempo, súper importante a la hora de calcular trayectoria, de movimientos, velocidades, y cosas así. Y obviamente para reaccionar a los eventos del usuario, pues tenemos el On Key Press, y el On Key Release, y todos los eventos relacionados con el ratón, para poder reaccionar a lo que hace el usuario. Otro concepto básico del tema, no solo de Arcade, sino de, yo creo que cualquier juego en 2D, son los sprites, llevo escuchando yo hablar de sprites desde el siglo pasado, porque todo, en Arcade, se puede modelar todo, o casi todo, como un sprite, porque son fáciles de pintar, fáciles de animar, y muy fáciles de detectar colisiones. Desde el personaje, el jugador, hasta los enemigos, el suelo y las paredes, son todos sprites en el juego. Todo esto, hay que darle, un comportamiento físico, por eso está el motor de física, que típicamente lo llamaremos, en el método update, cuando nos dicen, venga, actualiza el estado de tu mundo, ahí utiliza el motor de física. Va a depender muy mucho del juego que estemos haciendo, si es de plataformas tendremos una gravedad, si es isométrico, pues tendremos chocar contra las paredes, y cosas así, si es un juego de nave, pues tendremos unas inercias, y no tendremos la referencia arriba y abajo, de la gravedad cayendo, si no es algo más desde arriba, depende del juego, ¿vale? Y no es una clase especial, que tendremos que dar de ella, ni nada, simplemente es una manera lógica, de agrupar el código, es que el motor de física, lo tengamos ahí, este es el que se encarga, de hacer esos cálculos, y lo llamamos, explícitamente, en el update, es decir, oye, ahora, cálculame, las posiciones, de todos los objetos, que se muevan, el del jugador, va a depender, de la entrada del usuario, pero los enemigos van a tener un movimiento autónomo, y si hay una roca que va cayendo, o lo que sea, tenemos que ir calculándolo, frame a frame, o cada vez que nos llamen al update, eso se va a encargar el motor de física, y no es lo mismo, claro, ese motor de física, pues va a tener todo el listado, de los sprites, que tenemos en el universo, y va a, a eso, a moderar el comportamiento que se tiene, no es lo mismo, si estamos cayendo, no es lo mismo, que demos contra el suelo, que demos contra una caja, porque la caja, a lo mejor se va a mover, se va a desplazar, o, quedamos contra un enemigo, el enemigo nos va a matar, o nos va a quitar vida, eso lo hace muy eficientemente, con las listas de sprites, que las cargamos, incluso hoy son muchos, por ejemplo, me voy a ver un mapa grande, donde, para que vamos a, a preguntar mucho, en cada vez que llamamos al update, por el, por si hay colisiones o no, entonces tenemos el, el use spatial hash, que lo que hace es, optimiza, como cargan esos sprites, esas posiciones, entre uno y otro, para que la pregunta de, he chocado, he chocado contra esto, había una colisión, sea bastante rápida, por eso lo hace con una primitiva, check for collision with list, que le pasamos, el, típicamente, el sprite del jugador, y de las paredes, por ejemplo, y no dice si ha pegado contra una pared o no, también le podemos pasar, en lugar de las paredes, de los enemigos, y no dice si ha pegado contra un enemigo o no, o las cajas, o ha recogido una moneda, y entonces la moneda tiene que desaparecer, sería lógico, le implementamos sobre esto, preguntamos, ¿he chocado contra este elemento? Sí, pues tengo que, este comportamiento especial, el sonido, obviamente, el sonido, sin sonido, nos queda un poco desnudo el asunto, podemos reproducir WAF, MP3, y OGG, estos dos últimos, con librerías especiales, el sonido se ejecuta en el momento, le decimos play, y se oye, entonces, si tenemos que reproducir tres sonidos consecutivamente, tenemos que programarlo en el futuro, porque si los, si lo decimos play sound, play sound, play sound, prácticamente se van a escuchar a la vez, tendremos que programarlos para el futuro, dentro de dos milisegundos, dentro de cincuenta, o dentro de lo que sea, para que se escuchen, para que no se escuchen uno encima del otro, tiene, eso obviamente, Arcade tiene el tema del scheduler, que te lo hace, tanto de sonido, o de cualquier método, que digamos, ejecúdate dentro de cincuenta segundos, o cada cincuenta segundos, porque tenemos un scheduler avanzado, que ejecute solo una vez, ejecúdate en un intervalo, en un intervalo, pero si estamos ocupados, no me importa que lo hagas dentro de dos milisegundos, eso es el soft, obviamente, estamos hablando de sprites, de mapas, de sonido y demás, para todo eso, vamos a necesitar, enlaces, assets externos, tanto gráficos, de sonido y demás, en mi caso, utilicé lo de Kini, que es un, una página que tiene, tanto de pago, como gratuito, y, con muy buena calidad, y el editor de mapas, map editor, que, utilizando esos assets gráficos, los podemos organizar, y montar un mapa, sin necesidad, está eso codificado, en el programa, simplemente lo cargamos, como algo externo, y trabajamos sobre él, y la música, para este, para el juego este, que hice, me ayudó mi compañero, Juan Carlos Moya, que es un pedazo de artista tremendo, y se improvisó allí, un tema, y a, a mí, y a todos los que estábamos en la IAM, muy rápidamente, el tema del, del editor, el map editor, podemos definir, en este caso, lo definió isométrico, pero podemos hacerlo en, plano, sin, sin esta vista isométrica, y, lo bueno que tiene, que puede definirlo, por, diferentes capas, así podemos separar, a la hora de leerlo, podemos tener separado, lo que es el suelo, que realmente, no nos va a afectar, no sé que, habrá zona donde podamos pasar, o no, podemos decidirlo, de estarlo de alguna manera distinta, porque está en capas distintas, o, eh, la, los muebles, que realmente no nos va a afectar mucho, lo que están de manera decorativa, y, y, las paredes, eh, aquí, perdón, las paredes, eso sí, tenemos que detectar, si he descolisionado con una pared o no, entonces, a nivel de, a nivel de programación, el sprite, que sea la pared, eh, con un agujero, o sin agujero, o con más derrubida o no, no nos va a afectar, eh, los gráficos se definen aquí, y simplemente nos interesa saber, si está en la capa de, de, walls, o no, estos nombres, son los que yo he, eh, 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 he puesto, que después en el código hago referencias a él, entonces puedo definir diferentes mapas, sin necesidad de, de tenerlo todo eso codificado, y aquí tenemos el, el juego funcionando, en un primer momento cargamos el, view mode del menú, y cuando pulsamos, start, se, se comienza a cargar el, el juego, vale, tenemos la, la música sonando de, de fondo, los enemigos moviéndose, por su cuenta, y, el, en el modo de juego este, que se definió en el momento por la jam, que era reparar, no podemos movernos sobre la, el suelo que está roto, tenemos que repararlo, vale, y, básicamente, eh, eh, tienes que huir de los enemigos, que de vez en cuando cambian de dirección aleatoriamente, no, aleatoriamente, o casi aleatoriamente, y tienes que ir, encontrar el camino, a, eh, por la, por la mazmorra, y llegar a, llegar al final, a ver si por aquí tengo algún, encuentro, a, algún, enemigo, creo que había unos rápidos al final, de, que eran unos robots, que son más rapidillos, que son ahí más, más histéricos, y, básicamente, es el juego, si llegas al final, pues ganas, y si te, pillas los malos, pues, has perdido, y, básicamente, con el tiempo que tenemos, nada más, muchas gracias, y espero vuestras preguntas. Gracias.